Se pierde, se gana, no debes de confiarte, tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar, campeona peso mosca del consejo mundial Se pierde, se gana, no debes de confiarte, tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar, campeona peso mosca del consejo mundial Enero del 80, distrito federal, nació Mariana Juárez, nació para ganar En el 98 fue su primer combate, después de dos derrotas siguió para adelante Amárreme los guantes que vamos a lo grande, así dijo a su esquina, yo voy a coronarme Campeona mundial, lo tengo que lograr, todo se puede, no dejes de luchar, no dejes de soñar Y su sueño se cumplió en el 2004, campeona super mosca a la edad de 24 Y siguió causando impacto su técnica y pegada, y en marzo 2011 ganó lo que anhelaba Se pierde, se gana, no debes de confiarte, tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar, campeona peso mosca del consejo mundial Se pierde, se gana, no debes de confiarte, tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar, campeona peso mosca del consejo mundial Llega bien su récord, antes de que hable, cinturones nacionales, interinos y mundiales Campeona solo hay una, en el mundo la primera, con golpes no ha ganado 13 años de carrera Peleando como fiera, corazón de guerrera, orgullo mexicano como Chávez y Barrera Conoce la derrota, conoce la victoria, mujer de mil batallas, basta ver su trayectoria Mariana tiene historia, refresca tu memoria, espejas Nuevo México, Arizona y California Galisco, Monterrey, Sinaloa, Chile y Corea, pregúntale a la Gaby, la Barbie te noquea Se pierde, se gana, no debes de confiarte, tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar, campeona peso mosca del consejo mundial Se pierde, se gana, no debes de confiarte, tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar, campeona peso mosca del consejo mundial Hay gente que te apoya, gente que te envidia Hay muchos que en la vida no te quieren ver arriba Pelea por tu país, pelea por tu familia Pelea por un futuro más bonito pa' tu niña Amiga, Diosito desde arriba te bendiga Que no falte comida cuando gruña la barriga Tú sigue pa' adelante aunque muchos van a odiarte El box es un deporte, el box es una arte Se pierde, se gana, no debes desconfiarte Tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar Campeón a peso mosca del Consejo Mundial Se pierde, se gana, no debes desconfiarte Tienes que prepararte porque quieren tumbarte Ese título que todas sueñan con ganar Campeón a peso mosca del Consejo Mundial